Yo sé que no fue accidente, que volví a verte Encontrarnos de nuevo, no es cuestión de suerte Fue que pensaste en mí, cuando yo ni te creí Y ahora estamos frente a frente, y no me puedo resistir Sin querer queriendo, caí en tus brazos de amor de nuevo Volvieron a despertarse en todos mis sueños Me diste un nubito al suelo hasta el cielo Y aquí me quedo Aquí me quedo, aquí me quedo Fue sin querer queriendo, pero ahora quiero Aquí me quedo, aquí me quedo Fue sin querer queriendo, pero ahora quiero No fue casualidad, fue parte de tu plan Lo que quería era darle calor a mi frialdad Y por poco lo olvido, lo que tú y yo vivimos Pero aún tú y el camino me llevo a ti Cuando otros dicen que no, tú siempre dices que sí Me importa como yo venga, con tal que yo venga a ti Sin querer queriendo, caí en tus brazos de amor de nuevo Volvieron a despertarse en todos mis sueños Me diste un nubito al suelo hasta el cielo Y aquí me quedo, sin querer queriendo Y aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo Pero ahora quiero Fue sin querer queriendo, 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 pero ahora quiero